Este comproviso donde se impone Uruguay, cuatro goles por uno en la selección de Ecuador. Aquí está el técnico, los técnicos, la cara, el mano a mano y atención con esta primera jugada. Colectiva por parte del equipo ecuatoriano. ¿Vina que pinta el pase para Vite? Sí, el gol, ¿no? El primero, a los 12 minutos. Sí, señor. Pase filtrado de Jocan Mina. Vite, que le gana la espalda al hombre que lo venía referenciando. Granada. De Ecuador. El arquero sale... Pensábamos que Ecuador iba a seguir de largo, pero no. Aquí llega el empate. Un balón desde el costado de la parte baja de la pantalla. Lo meten al segundo sector. Aparece el cabezazo primero del jugador número 20, Braulio Guisolfo. Y en dos tiempos termina defintiendo Matías Arezzo. Hay que decir que la primera, el arquero respondió bien, pero en la segunda le faltó el respaldo. Se vino en la segunda mitad. Ecuador no se hallaba. Y aquí de nuevo. El conjunto, Uruguayo. Se abre por un costado. Ocampo que mete el centro. Y Arezzo. Acompañando la... Comenzaron la jugada por la parte alta de la pantalla. Hicieron rotar la... El centro de Ocampo para la definición de Arezzo. Y atención con el 3 por 1. El tiro de esquina lo cobra Gutiérrez atrás para Machado. Controla. Mete el balón al segundo sector. Y mire ese cabezazo. Espectacular de Arezzo ganándole la posición. A Pedro Incapié, el capitán de campo del conjunto ecuatoriano. Matías Arezzo, que hoy se llevó prácticamente el balón para la casa con esta tripleta. Y aquí un tiro libre. Machado. Ya la venía buscando Gutiérrez. Y aquí el que se anticipa es este número 15 con Tomás la fortuna que la manda a guardar para el cuarto de Uruguay. Decíamos en la transmisión que Patrickson termina definiendo prácticamente como un centro atacante sorprendiendo a su compañero Johan López, el hombre de la máscara de... De la máscara protectora que seguramente tiene... ¡Suscríbete al canal!